Bienvenidos a todos. Gracias por sintonizar nuestro podcast, Meteorología por el Mundo. En esta serie, junto con la meteoróloga Erika López, estamos explorando cómo funcionan las diferentes agencias meteorológicas en los países de habla hispana. Tengo el placer de presentarles a Diego Campos. Es un meteorólogo en la Dirección Meteorológica de Chile, conocido como MeteoChile. Es un honor tenerlo en nuestro programa, Diego. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muy contento de estar acá. Muy contento y un placer tenerte. Pues quiero comenzar nuestra entrevista hoy, este podcast, con la historia de su agencia. ¿Puede contarnos algo más sobre las orígenes de Meteor Chile y los servicios que proporciona? Sí, bueno, la meteorología acá en Chile partió primero como una parte más de la investigación de la Universidad de Chile. Pero claro, con el surgimiento de la aeronáutica, el servicio, o sea, necesitaba pasar a ser un servicio, ¿cierto? Y no solo meteorología para investigar. Y es ahí cuando, esto a principio del siglo pasado, ¿cierto? El servicio meteorológico pasa a ser parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Porque, bueno, el primer objetivo de los pronósticos meteorológicos en ese tiempo era la aeronáutica. Entonces, eso llevó a que el servicio tuviese esta relación estrechísima con la Dirección de Aeronáutica y que lo mantiene aún como parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. A pesar de que el servicio nace antes incluso que la Dirección General de Aeronáutica, pero este nexo hacían de vital importancia que ambos servicios estuviesen juntos. Hoy por hoy, el servicio sigue siendo parte de la aeronáutica, pero hacemos mucho más que eso, ¿cierto? Desde investigación, climatología, pronóstico público, etcétera. Y hablando del pronóstico, Diego, ¿puede describir el proceso de creación de un pronóstico o aviso meteorológico? Sí, bueno, acá, como me imagino serán en distintos servicios del mundo, está dividido, ¿cierto? Quienes hacen pronóstico operativo, quienes hacen pronóstico aeronáutico o quienes hacen pronóstico, como por ejemplo, en mi caso, más climático, ¿sí? Entonces, el pronóstico para el público, el pronóstico general, es el que se encarga de los avisos y las alertas y las alarmas, ¿sí? Y ese grupo de meteorólogos trabaja 24-7, o sea, son turnos rotativos que hacen que nunca la oficina está descuidada y ellos trabajan en estrecho vínculo con la oficina de emergencias acá en Chile y con otras agencias que puedan tener relación con manejo de desastres principalmente. Entonces, la oficina de pronóstico se divide en quiénes están haciendo pronóstico a corto plazo, de aquí a cinco días, y quiénes empiezan a alejar la mirada a diez, quince días, dejando como trabajo avanzado, analizado, para que después los meteorólogos de corto plazo desarrollen el servicio, ¿cierto? También Chile cuenta con, yo ahora mismo estoy en Santiago de Chile, la capital, más o menos al centro del país, un país extremadamente largo y bastante agosto. Entonces, también tenemos oficinas para pronóstico en el extremo norte del país, en Antofagasta, en el sur, en Puerto Montt, mucho más al sur, al fin de Sudamérica, en Punta Arenas, en Isla de Pascua, ahí en el medio del Pacífico, y en la Antártica, en la base chilena Antártica. Y todo eso, bueno, constituye el sistema completo de pronóstico del tiempo. Wow, Nao, y qué extensivo. Tienen muchos servicios para el público, incluyendo al corto plazo y al largo plazo. Y siempre me encanta hablar del tema de los avisos y las alertas, porque es un tema que yo investigo aquí en los Estados Unidos, porque tenemos diferentes maneras de traducir avisos y alertas. Y me he dado santa cuenta de que las agencias meteorológicas tienen su propio sistema para advertir a las comunidades de estas condiciones. Y ya sé que usó la terminología de aviso y alerta, que como qué tipo de avisos meteorológicos reciben los chilenos en esa manera. Ajá. Acá se divide, de acuerdo a la severidad, en aviso, alerta o alarma. Siendo alarma lo más crítico y aviso algo importante, pero no de tanto cuidado, ¿cierto? Entonces, un aviso puede transformarse en alerta y una alerta puede transformarse en alarma. Eso se hizo en conjunto con la Oficina de Emergencias de Chile, que se llama Senapred. Entonces, las redes de comunicación funcionan en conjunto, tanto la red de Senapred como la red del servicio meteorológico. Obviamente Senapred también avisa de otros potenciales peligros que no son meteorológicos, ¿cierto? Chile es un país muy sísmico y también ahí está todo el sistema de alerta. Pero en cuanto a lo que respecta a la meteorología, el servicio meteorológico tiene en su página web un lugar especial para los avisos, alertas y alarma. Una suerte de semáforo que con distintos colores se identifica en regiones completas que puedan estar afectadas, por ejemplo, por vientos intensos, por precipitaciones intensas o calor incluso cuando son eventos de olas de calor. Para masificar la comunicación de estos avisos alerta y alarma es que se usa mucho el sistema que tiene Senapred en que incluso a la gente le llega un aviso en el teléfono dependiendo de la región en la que uno está. Si tú estás en la región que está bajo un aviso, una alerta o alarma, te puede llegar en tu celular el aviso. Si no estás en esa región, no te va a llegar el aviso, ¿sí? Y por supuesto se utilizan las redes sociales también, principalmente Twitter e Facebook, para hacer difusión de que está en curso uno de estos avisos, alertas o alarma. Y ya sé con este tiempo extremo que está pasando en Chile y también por parte de muchos del mundo, puede ser un poco difícil comunicar estos diferentes tipos de amenazas que pasan. Y ya sé que en tu tiempo en Meteo Chile has experimentado diferentes fenómenos meteorológicos y quiero preguntarte un poquito sobre eso. ¿Nos puede hablar un poco de algunos de esos fenómenos meteorológicos más significativos que Meteo Chile ha observado y documentado a lo largo de los años? Sí. Bueno, Chile está al sur de Sudamérica, ¿cierto? En el Pacífico. Y tiene un clima, tiene distintos tipos de clima. Nuestra extensión, ¿cierto? De casi 6.000 kilómetros nos hace tener distintos tipos de clima. Pero típicamente las precipitaciones intensas se dan para nosotros en la época de invierno, que en nuestro caso es los meses de junio, julio, agosto. A veces un poco antes, un poco después. Y estos sistemas frontales, sistemas de latitudes medias, típicamente acompañados de ríos atmosféricos, pueden producir eventos de precipitación bastante intensos. Entonces, se suele poner mucha atención a eventos de ríos atmosféricos y actualmente, de hecho, se está trabajando para adaptar una escala de intensidad que se use, por ejemplo, en la costa de California, de intensidad de ríos atmosféricos, tratar de adaptarla a la realidad chilena. Porque somos uno de los lugares favoritos en que los ríos atmosféricos hacen, tocan tierra, ¿cierto? Entonces, en invierno, típicamente nuestra preocupación son los eventos asociados a ríos atmosféricos. Y en el verano, el aumento ha sido significativo de las olas de calor y episodios extremadamente cálidos. Este último verano, sin ir más lejos, fue uno de los veranos más cálidos en el registro, con la mayor cantidad de días extremos de temperatura. Y eso, bueno, trae distintas consecuencias a la salud. Entonces, tenemos ahí un problema creciente, lamentablemente. Chile viene sufriendo una sequía desde más o menos el año 2010. Entonces, los episodios de calor y los episodios de incendios forestales asociados a estos aumentos de temperatura han sido un problema gravísimo en los últimos veranos del país. Y esporádicamente, porque no es tan común, pero esporádicamente tenemos tormentas severas en el centro de Chile, en la temporada principalmente de primavera y otoño, y en la parte sur de Chile en el otoño principalmente. Y hace unos años tuvimos un brote de tornado, varios episodios de tornado. Primera vez que se registraban, esto fue en el 2019, tornados tan evidentes, científicamente reportados. Salieron varios artículos a raíz de los tornados, porque era la primera vez que podíamos reportarlos con observaciones, incluso con mediciones. Así que ahora es un peligro latente también, principalmente en la temporada de otoño, tornados menos agresivos quizás que los que hay en Estados Unidos, y menos frecuente, pero los tornados que tuvimos en 2019 fueron bastante desastrosos para algunas ciudades. No, y estos fenómenos, ¿no? Son muy nuevos para la población y también como, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos regiones donde puede pasar como, por ejemplo, una ola de calor, pero no tienen los servicios para poder tomar precauciones. Por ejemplo, unas casas no tienen acceso a aire acondicionado y se puede poner muy difícil no estar en la casa todo el día con temperaturas ya en los 90 y 100 grados Fahrenheit. Y también con los tornados, ¿no? Quiero pensar un poco de la situación en Chile. Seguro no hay esos tipos de sótanos o refugios establecidos como los encuentras aquí en los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo de ese acceso, de que la población no tiene directamente acceso a estos recursos durante las olas de calor y también en los tornados? Completamente de acuerdo. Y por eso decía, lo peligroso es que esto sea creciente, ¿cierto? Porque creo que avanza más rápido de lo que nos alcanzamos a preparar para eventos así. Claramente Chile no es un país preparado ni acostumbrado a los tornados. Y afortunadamente han sido esporádicos, aislados. Pero sería, no sé, terrible si empezáramos a tener una temporada de tornados y no estamos realmente preparados para eso. Chile es un país muy preparado, por ejemplo, para sismos y terremotos. Y no nos afectan con la misma severidad que a otros países. Pero claro, en cuanto a fenómenos más bien climáticos, sobre todo las de calor y eventos así de tormenta severa, somos un país que no tiene la preparación. Y ahí es donde la comunicación y los pronósticos que puede hacer el Servicio Meteorológico son de vital importancia. Y Diego, y hablando de eso, de la temporada de tornados y también río atmosféricos, ¿ustedes colaboran con medios internacionales o nacionales, con otros países? ¿Cómo funciona eso con ustedes? Sí, hay mucha colaboración. Principalmente con los servicios de la región, ¿cierto? Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, mensualmente nosotros participamos en reuniones con colegas que son tanto del lado del Pacífico de Sudamérica como los colegas del lado del Atlántico de Sudamérica y discutimos qué ha pasado en términos climáticos, cómo nos ha estado afectando el niño, la niña, las olas de calor y la sequía. Por ejemplo, se han tomado la agenda de todas las últimas reuniones de los últimos años, porque lamentablemente también la sequía y las olas de calor afectan fuertemente a Argentina, Uruguay y distintos países de la región. Entonces, eso nos permite ir aprendiendo un poco de qué tan similar o distinto son los impactos que tienen estos fenómenos de escala global, ¿cierto? Y también vamos aprendiendo de cómo se está monitoreando y se está haciendo pronóstico de estas condiciones. Entonces, hay una comunidad muy unida en ese sentido. Principalmente porque por esta parte del mundo los recursos nos sobran y entonces nos podemos colaborar mucho con respecto a conocimiento y herramientas que distintos colegas en distintos centros puedan realizar. Y los colegas de pronóstico del tiempo también tienen reuniones mensuales o incluso más frecuentes, ¿cierto? Con distintos centros de otros lugares. Ellos trabajan bien de la mano con la oficina de NOAA en Washington. Incluso hay mucha colaboración de ir a Washington a capacitarse y se hacen estas reuniones de cómo ven distintos fenómenos los colegas ahí en la oficina de NOAA, cómo se están pronosticando acá. O sea, hay un constante enseñar-aprender. Como ustedes bien saben, ¿cierto? Uno nunca va a dejar de aprender cuando trabaja en algo como meteorología. Entonces, es muy valioso lo que se puede hacer en términos de colaboración internacional. Pues Diego, muchas gracias por tomar el tiempo de hablarnos un poco más de los servicios de Meteo Chile. Ya hemos aprendido bastante. Pero también me encantaría hablar más sobre su papel en la agencia, porque usted ha llevado a cabo importantes investigaciones científicas. ¿Podría hablarme más de ello? Sí. Claro, mi rol un poco como de investigador acá ha sido enfocarme en qué pasa con los ríos atmosféricos, justamente los transportes de humedad y un poco esta escala de los trimestres. Siempre he estado más ligado al pronóstico climático que al pronóstico del tiempo. Y desde ese punto de vista, hemos hecho investigación sobre cómo cambian los transportes de humedad dependiendo de la fase del niño y la niña. Y cómo eso después tiene un impacto, ¿cierto? En si es que un invierno va a ser lluvioso o un invierno puede ser seco. Desde ese punto de vista, también hemos hecho bastante investigación y colaboración, principalmente con los colegas en la Universidad de Columbia, ahí en el IRI, para hacer predicción estacional y subestacional con diferentes métodos, ya sea utilizando modelos dinámicos, modelos estadísticos. Y también he hecho investigación con los colegas acá en distintas universidades sobre justamente eventos extremos. Y el último trabajo que me tocó participar fue un evento extremo que ocurrió en Antártica, en la península Antártica, un evento de ola de calor en febrero del año 2021, que lamentablemente estuvo asociado con desprendimiento de grandes glaciares en Antártica. Y bueno, una de las cosas notables de eso es que hemos aprendido que estos transportes de humedad que se desprenden desde zonas tropicales son capaces de llegar a la Antártica y tienen un impacto fuerte en las temperaturas y, por lo tanto, en el ecosistema antártico. Así que hay un particular interés en cómo estos transportes de humedad alcanzan zonas polares e impactan ahí, ¿cierto? Y aumentan la temperatura y, por supuesto, hay récord de temperatura y esas cosas medibles, pero también hay impactos visibles en términos de lo que pasa en zonas polares. Así que, en eso he estado en este último tiempo, principalmente en esta escala entre lo subestacional y lo estacional. Y Diego, hablando de eso, de los diferentes tipos de eventos, ya sé que Chile como es un país muy estrecha y al sur tienen esas condiciones frías, pero ya sé que, y tú anteriormente hablaste del sequía, han visto, tú hablando de ríos atmosféricos, ¿cuál era la última que han visto ahí en Chile? Y ya sé que en Chile esa sequía ha durado años. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso y cómo tú estudias lo que está pasando ahí en Chile sobre los ríos atmosféricos? Sí. Bueno, la sequía ha sido el tema al que nos hemos dedicado a conversar, discutir en distintos foros, desde la comunidad científica hasta la comunidad en general, porque, como les decía, desde el 2010 que no tenemos un año normal de precipitación. En algunos años ha sido una sequía severa en otros años, no tanto, pero ha sido ininterrumpida. Tan grande que se le llama la mega sequía, para diferenciarla de otras sequías históricas. Y ahí hemos puesto un énfasis particular en entender por qué tenemos una sequía tan extensa. Nosotros sabíamos, las distintas investigaciones nos habían enseñado de que el niño modulaba mucho cómo era un año en Chile. Si era lluvioso, típicamente estaba asociado a un evento cálido en el niño, es decir, un evento del niño. Y si teníamos un año con déficit de precipitaciones, nosotros típicamente lo asociábamos a un año de la niña. Y así era. Funcionaba esa relación muy bien. Pero desde, de nuevo, desde más o menos 2010, hemos tenido años niño, niña, y lamentablemente la sequía no termina. Entonces todo apunta a otros factores. Y el principal factor es una zona oceánica que nos está influenciando. Al parecer, una zona al sureste de Australia y Nueva Zelanda, que se le ha denominado el Sounder Block, y que de alguna forma potencia o intensifica nuestro anticiclón frente a nuestra costa, aquí el anticiclón subtropical del Pacífico, no permite que muchos sistemas baroclínicos, estos sistemas de bajas presiones pasen por Chile, centro y sur, y los sistemas tienden a desplazarse más hacia el sur. Menos transporte y menos ríos atmosféricos, transporte de humedad y menos ríos atmosféricos impactan en el centro-sur de Chile y, por lo tanto, precipita menos. Estas condiciones se han linkeado a una disminución de la precipitación en el trópico y un patrón tipo la niña que se ha observado en los últimos años. Pero hay una remanente ahí que aún no está explicada, del origen de esta zona cálida, y que se teme que sea cambio climático el origen. ¿Y por qué digo se teme? Porque sabemos que revertir algo generado por cambio climático es bien difícil, algo que no sea de variabilidad natural. Entonces, se estima que más o menos un cuarto de la sequía actual en Chile es producida por el cambio climático. Y, de hecho, creemos que esa cifra ha aumentado en los últimos años. Ese estudio es más o menos del 2015. Creemos que quizás estamos como en la mitad de la señal de la sequía actual es producida por el cambio climático. Y eso nos preocupa porque la variabilidad natural ya no está siendo capaz de explicar los ciclos de precipitación. Entonces, en eso, dentro de ese contexto, es que siguen ocurriendo eventos y tenemos que hacer predicción y todo. Pero es complejo porque es una sequía que no se ve un horizonte en la cual termina, ¿cierto? Y no, ¿qué investigaciones tan interesantes? Siempre nos fascina mucho los fenómenos atmosféricos y también en diferentes países y cómo nos están afectando cada día. Y muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Y yo ya sé, ¿no? Los científicos chilenos están entre los mejores del mundo. ¿Puedo hablarnos de alguna figura notable en la historia chilena que haya hecho contribuciones significativas al campo de la meteorología? Sí, hay varios próceres. Yo creo que el más destacado actualmente es el profesor René Garros. René trabaja en distintos temas desde variabilidad del clima hasta eventos extremos y cambio climático. Pero también hay otra figura muy interesante que es la de la profesora Maisa Roja. Maisa es especialista en cambio climático, hizo su doctorado en Oxford. Y desde ese tiempo ha trabajado estrechamente con el IPCC, escribiendo parte de los informes, capítulos ciertos de los informes del IPCC. Y actualmente Maisa es la ministra del medio ambiente en Chile. Entonces a nosotros nos llena de orgullo que una representante de las ciencias atmosféricas sea parte del gobierno central. Así que Maisa es tremenda exponente de las ciencias atmosféricas acá. Y Diego, una pregunta más. Por supuesto tenemos que hablar de ti. ¿Cómo era su trayectoria a la carrera de meteorología? ¿Y qué le inspiró para convertirse en un meteorólogo y trabajar allí en Meteo Chile? Uf. Bueno, como muchos de nosotros, yo vivía mirando hacia arriba y no hacia abajo. Y me fascinaba todo lo que tenía que ver con el cielo en realidad. Me gustaba mucho el cielo nocturno y la astronomía también. Pero yo era de esos que cuando llovía yo salía a mojarme, si había tormentas eléctricas yo quería verlas. Entonces siempre me fascinó mucho esto de observar. Y claro, cuando fui creciendo y llega ese momento en que uno opta por una carrera, yo ya sabía que quería algo relacionado con ciencias físicas. Y meteorología no es necesariamente popular acá. Solo una universidad en ese tiempo dictaba la carrera, que era la Universidad de Valparaíso, en la región central de Chile, en la costa. Entonces, el mundo de la meteorología acá somos bastante unidos, porque en general la gran mayoría hemos estudiado ahí, en la Universidad de Valparaíso. Y algunos, en nuestro caso, en mi caso por ejemplo, hice la maestría en la Universidad de Chile, que es donde está el grupo quizás más importante en términos de investigación de meteorología. Parte del profesor René Garrol, el profesor Roberto Contanelli, Laura Gallardo, Pepe Rutler, no sé. Y ahí el nexo con el servicio meteorológico es bastante directo también. Porque, bueno, uno acá puede trabajar en distintas agencias o en distintos servicios privados, pero ser parte del servicio meteorológico era lo que a mí me motivaba más. Ser parte del grupo, ¿cierto? Que es parte de la meteorología nacional. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ingresar al servicio, no lo dudé. Y en 2016 entré al servicio a trabajar. Y desde ese tiempo me he dedicado ahí a trabajar acá en el grupo de clima, en parte haciendo investigación y también haciendo clases de meteorología en la Escuela Técnica Aeronáutica, que se forman meteorólogos también. Buena parte de esos meteorólogos son parte después del servicio meteorológico, así que es como una formación de los futuros colegas que uno hace. Además de hacer algunas clases en la Universidad Católica acá en Santiago. Así que eso es más o menos lo que he hecho en términos profesionales. Además de gustarme mucho la divulgación, hice estudios también de comunicación científica y eso me ayudó a fomentar mucho la comunicación acá en el Servicio Meteorológico. Creamos un blog para hablar de meteorología en términos coloquiales y a la gente le gusta mucho. Incluso a los estudiantes utilizan mucho el blog de Meteo Chile para informarse. Así que me gusta mucho eso, todo lo que tiene que ver con entregar lo que uno sabe. Pues qué fascinante y qué inspiración para la próxima generación de científicos. Muchísimas gracias, Diego. Y era un placer aprender mucho sobre su servicio meteorológico allá en Chile y también un poco sobre usted y lo que hacen las investigaciones. Para los televidentes que están escuchando, te podemos seguir a usted o también a tu agencia en las redes sociales. Y si eso es el caso, por favor, compártelo ahora mismo. Por supuesto, todas las redes del Servicio Meteorológico están bajo arroba Meteo Chile. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y a mí me encuentran como Meteo Diego en Twitter y en Instagram también. Perfecto, Diego. Te voy a seguir. Sí. Ahí te vamos a seguir. Vamos a seguir esas importantes investigaciones científicas y también los pronósticos y también esa climatología. Muchísimas gracias, Diego Campos, Dirección Meteorológica de Chile. Y gracias a nuestros televidentes por sintonizarnos hoy. ¿Qué otra agencia meteorológica le interesa conocer mejor? Háganoslo saber en los comentarios y nos pondremos en contacto con ellos. En nombre de la meteoróloga Erika López y de todo nuestro equipo de MyRadar, le damos unas gracias por sintonizar otro episodio de Metrología por el Mundo. Esté atento al próximo episodio. Hasta entonces, les habla el meteorólogo Joseph Guillo Falcón. Sigue a MyRadar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Descarga la aplicación MyRadar en iOS, Android, Amazon Alexa, Xbox y Windows para los pronósticos precisos e información meteorológica en su idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!